Ralph el Demoledor es una película de animación de Disney que rinde tributo al mundo de los videojuegos. Analizando los detalles ocultos, se puede ver no solo un gran trabajo, sino que detrás de la misma hay verdaderos fans de los videojuegos. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio, actor de doblaje, y hoy estoy invitado por Leo para hablar de 7 curiosidades sobre la película de Ralph el Demoledor, a quien le presto mi voz en la versión latinoamericana. Así es que, ¿están listos para comenzar? ¡Empezamos! ¡Hola! Yo soy Ralph, y esta es la curiosidad número 1. En el pasillo se exhiben caricaturas de varios personajes de la película, como Sonic, peleadores de Street Fighter 2, e incluso un alien de Space Invaders. Curiosamente, está incluida la caricatura del director de la película, Rich Moore, quien, por cierto, da voz a Zangief en la versión original en inglés. Esta es la número 2. El DJ Skrillex también hace un cameo en la película como DJ, en la fiesta de aniversario, por cierto, donde no me dan pastel. Además de que también contribuyó a una parte del soundtrack de la película. Número 3. En esta escena reconocemos a otros personajes característicos de los videojuegos. Primero, los personajes de Q-Bert. Ellos reciben comida del cocinero Peter Pepper del juego Burger Time. Casi al centro, una tortuga platica con el erizo Sonic, quien hace su aparición en muchas escenas a lo largo de la película. A su derecha, la reconocidísima Chun-Li. Ella platica junto a dos princesas que nos recuerdan a las princesas Peck y Daisy de los juegos de Mario Bros. Número 4. A esta escena la recuerdo bien. Es cuando entro accidentalmente en una nave junto con un insecto cyborg de Heroes Duty. Y después volamos para entrar al juego de carreras de Sugar Rush. También podemos ver a Sonic ser golpeado haciendo su característica caída soltando un montón de anillos de oro. Esta es la 5. Hasta el final de la película, el logo de Disney hace una interrupción del último nivel de Pac-Man que se ponía así al pasar el nivel. Ah, sí. Número 6. Algunos productos de marcas reales hicieron su aparición. Como la bebida de la cadena de comida Subway. Y el chocolate Nesquik, que por cierto, odio el chocolate. Y eran arenas movedizas. Y la empresa de productos eléctricos Moore, que vemos plasmados dentro de los contactos de la estación central. Y 7. Los créditos. Si tú eres de los que se marchan del cine sin ver los créditos y eres fan de los videojuegos de 8 bits, vale la pena echar un vistazo. A lo largo de los créditos, se hace referencia a multitud de juegos, como Super Mario, Doom, Sonic, Q-Bert y otros. Utilizando incluso diferentes efectos, técnicas de diseño gráfico o tipografías de videojuegos. Espero que les haya gustado. Ah, y recuerden, yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Se despide su amigo Ralph. Y aquí otro dato curioso. La voz que utilicé para grabar este juguete no se parece a la de la película, dado que los directores poco a poco la fueron, pues, cambiando para que se pareciera más a la de John C. Rayleigh, que era más grave. Yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. En cambio, en el juguete se oye mucho más joven. Incluso dicen, ¡lo demoleré! Y en la película decimos, ¡voy a demolerlo! Algunos cambios. Bueno, pues, estas fueron las 7 curiosidades sobre la película de Ralph el Demoledor. Si tú conoces curiosidades sobre alguna película, compártelas con nosotros para que las publiquemos por acá. Suscríbete al canal de Leo, y si quieres también suscríbete al canal de un servidor, Mario Filio, actor y locutor. ¡Hasta luego!